El proyecto Redmar surge en el 2013 como una iniciativa para visibilizar el papel de las mujeres a bordo de los buques pesqueros y valorar la viabilidad de su inserción a bordo. En Redmar 3 lo que pretendemos es intercambiar buenas prácticas con otras entidades en cuestiones de igualdad de género, de medio ambiente y en tema de seguridad y prevención de riesgos. Consideramos que era necesario dar un impulsito más al fomento de la empleabilidad de mujeres a bordo de los buques pesqueros y crear una herramienta que sirviera de contacto entre mujeres que se quieren dedicar a trabajar a bordo de los buques y las empresas que quieren contratar a personas, y en este caso mujeres, para trabajar a bordo de los buques. El LinkedIn del Mar surgió tras la segunda edición del proyecto, donde embarcaron tres mujeres a bordo de buques pesqueros, dos de ellas continuaron trabajando en esas empresas, volvieron a realizar embarques de tres o cuatro meses, y a partir de ahí detectamos que nosotros deberíamos crear una herramienta a disposición de las empresas y de las propias candidatas para que existiera un canal de comunicación directo. Muchas veces se tienen esos estereotipos de género, sobre qué profesiones son más aptas o menos aptas en función del sexo, del género de una persona, y tenemos que darnos cuenta que realmente esa falta de oportunidad es lo que está generando que mujeres que quieren trabajar en el sector no puedan. No vamos a poner barreras, sino vamos a darle oportunidades igualitarias a todas. Las mujeres del mar son las inspiradoras de nuestro trabajo. Las mujeres del mar son optimistas, respetuosas, son muy positivas, tienen muchísima fuerza. Siempre procuramos estar cerca de ellas para marcarnos nuestros objetivos de trabajo y plantar esa semillita que nos hará crecer en el futuro. Sin nosotras no hay medio rural.